...personal de acá de la comunidad de Chancá en una rápida intervención se logró capturar a la persona de Abraham Vidal de Oro Inocente, 18 y Alfredo Eduardo Caña de la Cruz, 18 el primero de los nombrados vive a la altura del kilómetro 86-500 el segundo en San Martín y uno que indica ser menor de A de las iniciales RACA también que vive en San Martín en su poder han encontrado dos sacos de cable conductor eléctrico de aluminio de propiedad de la empresa Edelor esta intervención se debe a que se vienen realizando constantes operativos a fin de poder prevenir sobre todo el luto de cables y que conlleva a la consecuencia de la corte de energía eléctrica sobre todo en la zona de San Martín, Pampa Libre y Chancayo la circunstancia de la captura bueno, la captura se hizo a la altura del kilómetro 82 cuando estos pensaban hacer la venta en una de las catalerías ubicadas en ese kilómetro en la cual por indicativo de inteligencia se logró capturar a otras personas ¿reconocen su falta a la mayoría? bueno, como todo imputado siempre desconocen no quieren asumir su responsabilidad ya se comunicó a la Fiscalía la detención de esta persona se va a hacer la respectiva diligencia de ley y su situación jurídica ya está dispuesta a lo que disponga el Fiscal Penal Cooperativo Penal de Guaral ¿cuál se logró encontrar a estas personas? ¿cómo así se les ubicó? cuando se encontraban cuando iban a realizar la venta de este cable de aluminio en una de las catalerías ubicadas en el kilómetro 82 ¿me han ido a determinar a ellos si es que ellos han incurrido anteriormente en un acto similar? bueno, uno vive en el kilómetro 86-500 y otros dos viven en San Martín entonces, por la apariencia que tienen estas personas pueden estarse dedicando al luto de cable se van a realizar las investigaciones y se va a determinar la responsabilidad de cada uno pero conversando con ellos indican que estos lo han encontrado tirado en una sequía ellos no se dedican a eso bueno, ellos viven así para de repente atenuar su responsabilidad pero ya en el transcurso de la investigación se va a determinar la responsabilidad de cada uno de ellos imagínense encontrarte dos sacos de aluminio es como es una cuartada de la que ellos están indicando en la cual no es creíble para la policía ni tampoco para el Ministerio Público ¿se le va a ver si alguno de ellos presenta antecedentes policiales por urto, robo o otra grabante? bueno, ellos no presentan antecedentes policiales es la primera vez que son intervenidos acá en la comisaría y este... por la zona de donde viven y las circunstancias que se han encontrado acá en el año 82 hace presumir que estas personas son responsables de luto de este cable ¿qué cantidad es lo que han encontrado? son dos sacos un aproximado de 50 kilos aproximadamente bueno, serán pues unos 400 metros de entendido que de cable eléctrico de aluminio ¿cuánto se ha hecho esto en la estrelladía? bueno, ya se ha comunicado al representante legal de la empresa del NOV a fin de que él pueda determinar el monto y la cantidad del cable ¿esto ya estaba listo para su comercialización, no? sí, ya estaba listo para comercializar acá en una de las chatarrerías ubicadas en el kilómetro 82 ¿han venido sus familiares, sus parientes, los detenidos? no, todavía no han venido ya se va a hacer las respectivas notificaciones sobre todo del menor se está estrellando la presencia del fiscal para continuar con la diligencia ¿hay multas para las chatarrerías que compran los distintos materiales? bueno, con respecto a la multa ya hay una escala de infracciones que...